¡Suscríbete al canal! Si no me equivoco, dice una nutria de una poca chica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En este momento estamos viajando desde Puerto Cisne a Puerto Sacabuco. Son 10 horas de navegación. Estos son los paisajes que se pueden navegar en estas 10 horas. Y ahora, la duradera de fiel. Las nubes. Subiendo las montañas. El mar está calmita. Hay que disfrutar de estas imágenes, de estas vistas, de este paisaje. Quiere decir que era un poco, pero se está aguantando. Esta es la maravilla que se pueden encontrar aquí en Chicover. Este es un estupendo viaje. 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 Trata de entrada a la cocina. Tiene dos entradas. No hay que esperar. No hay que esperar. No hay que esperar. Si no hay que esperar. Es un estupendo viaje. Ya, en este momento, hemos encontrado dos cascados. En este trayecto. Salpamos las 8 de la mañana de Puerto Siria, calculamos llegar a las 21 horas a Puerto Sacabuco. Queremos que el tiempo y las condiciones nos acompañen. Para seguir disfrutando. Estupendo día. Esta es otra de las maravillas. Miren. Las nubes. Como están. Ahí recién son las 1 de la tarde. Y todavía continuamos el viaje. Se ven los cerros. En una parte, la roca. Ahí se pueden apreciar las rocas. Como piedra cantera, que está en el chamelio. Cuando hay eso, se pueden apreciar las cascadas. Ahí se nota, hay otra piedra entera. Se nota que cuando hay agua, puede correr algo por ahí. Pero miren. Más adelante. Miren esta maravilla. Una cascada. Una cascada natural. que les estoy mostrando. Les estoy mostrando. Vamos a las 11 de la mañana a Puerto Cine. Son las 1 de la tarde. Y me encuentro con esta maravilla. Tercocada natural. Vamos a ir acá... Miren. Miren la autochitaria. Y el otro. Obaña. Vamos a ir acá. Iplδα, y el otro... Este es el regalo de la naturaleza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esa cuatita, por favor, no tocar. Hablando español, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? ¿Por ahí igual? ¿Me escucha que estoy yo, cierto? ¿Sí? 320 millones de años tienen estas formaciones. De 320 a 450 millones de años. Todo esto está protegido también. Recién, en el año 1994, fueron declaradas santuarios de la naturaleza. También fueron declaradas patrimonios teológicos. Que eso también le va dando otra importancia. Aquí no se puede extraer absolutamente nada de intentar sacar, de intentar rayar. ¿Ya? No es posible. Todo eso puede llegar a una multa bastante grande. La multa puede correr hasta las 200 UTM. En Chile, una UTM sale como 44 mil pesos. Puede llegar hasta 200. Estas gotitas de agua son las que no hay que tocar. Eso es puro calcio. Después se va formando lo que son las estalactitas. Y a la vuelta ahora vamos a ver antes esta lactita. Los colores del mármol igual van a ir cambiando. Vamos a ver colores mucho más blancos. Unos colores como más gris. Más azul. Estos colores como más gris. Luego de eso es una concentración de general. Ladies, a ver, esos cachitos son las gotitas de agua. Vamos a ir viendo esto. ¿Está donde va a pasar? ¿Está? El calcio. El calcio, sí. Pero el cierre se va solicitando. Y luego la cabeza. Igual a la cabeza, la ropa va teniendo burles. de 320 millones de años a 450 millones de años es una edad que se le tiene aproximadamente cuidado ahora si quieren pueden pasar un poquito más adelante porque no vayan a estar las dos personas ¿pueden pasar un poquito más adelante? ¿pueden pasar un poquito más adelante? ¿estás grabando un poquito más adelante? ¿pueden pasar un poquito más adelante? ¿pueden pasar un poquito más adelante? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video